Esta mañana el concejal de Cultura, Bernardo Ortega, daba a conocer las bases del concurso del cartel anunciador para el próximo carnaval que tendrá lugar en Villarobledo del 16 al 26 de febrero de 2023. Se finalizará el plazo el próximo 18 de noviembre a las 14 horas y para aquellos que lo envíen por correo aportes pagados, siempre que el matasello tenga fecha dentro del plazo de inscripción hasta el 18 de noviembre, y su recepción no sea posterior al 21 de noviembre. 18 de noviembre para los trabajos que se presenten en mano en la Casa de la Cultura y 21 de noviembre para aquellos que se envíen por correo aportes pagados y, como digo, el matasello se esté dentro de la fecha y no sea posterior al 21 de noviembre. Como novedades, a petición de profesionales del diseño en la ciudad y antiguos ganadores, es que el ayuntamiento podrá solicitar al autor las modificaciones del cartel para su uso en diferentes formatos y la otra, una vez resuelto el fallo del cartel ganador, si el autor lo desea, podrá incluir su firma en él. Se han incluido también dos novedades en las bases en el cartel de adultos este año, a petición también de profesionales del diseño en Villarroledo y también de ganadores que han ganado el premio al cartel anunciador del carnaval en otras ediciones. Y, bueno, pues en esa permanente escucha activa con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos, pues hemos mejorado las bases, como digo, con estas dos aportaciones también de ciudadanos de Villarroledo. Las dos novedades serán que el ayuntamiento podrá solicitar al autor las modificaciones o adaptaciones necesarias al cartel para su uso en diferentes formatos, tanto en chapas, trípticos, en prensa, añadir cualquier logotipo... Y una vez resuelto el fallo del cartel ganador, si el autor lo desea, podrá incluir su firma en el cartel. Las medidas del cartel deberán ser de 50 centímetros de base por 70 centímetros de altura sin márgenes blancos. Las medidas la misma, 50 centímetros de base por 70 centímetros de altura sin margen blanco. Las obras se presentarán en formato físico y digital. Llevará, tiene que llevar incluido la rotulación perfectamente elegible de Carnaval 2023 Villarroledo del 16 al 26 de febrero, declarado de interés turístico nacional, también con el logo de nuestro Carnaval. En cuanto al jurado, se nombrarán profesionales que provienen de las Bellas Artes y el Diseño Gráfico. Las votaciones estarán compuestas de tres vueltas. Relativo al jurado, se van a nombrar un jurado que estará compuesto de tres personas que provienen del ámbito académico de las Bellas Artes y el Diseño Gráfico, de reconocido también prestigio. En este caso, van a ser dos profesores de Bellas Artes o similar académico y una persona relacionada con el Diseño Gráfico Comercial, además también del secretario para levantar acta en representación del Ayuntamiento de Villarroledo. Estarán compuestas las votaciones de tres vueltas. La primera vuelta es la puntuación del jurado, de estas tres personas del jurado. La segunda vuelta, que estará compuesta por el voto de los representantes de las comparsas, de toda la gente inscrita en el carnaval, en el desfile de adultos. Y una tercera vuelta, que será el voto público a través de la página web, mediante registro personal, igual que las ediciones anteriores. Hay que decir que el plazo del voto público estará abierto del 28 de noviembre al 13 de diciembre, en el que, durante ese tiempo, todos los carteles estarán expuestos en la sala del Museo Biblioteca o en el claustro del Ayuntamiento, anunciando, anunciaremos con antelación suficiente el espacio, pero será o en el claustro del Ayuntamiento o en el Museo Biblioteca, donde, bueno, pues se podrán venir para poder ver todos los trabajos y poder votar ese voto público, que se conocerá a partir del 14 de diciembre, cuando ya se hayan hecho la media de las tres puntuaciones, el voto del jurado, el voto del público y el voto de los representantes de las comparsas de nuestro carnaval. El premio del cartel ganador contará con la cuantía en metálico de 2.100 euros, patrocinado por la empresa Meca Publicity, encargada de la impresión del libro oficial del carnaval. El premio, ya fue una de las novedades del año pasado, será una cantidad en metálico fijada en 2.100 euros, que está patrocinada por la empresa adjudicataria de la impresión del libro de nuestro carnaval, del libro oficial del carnaval, que es a cargo de la empresa Meca Publicity. Las bases del cartel anunciador del carnaval infantil seguirán las mismas pautas que las del cartel de adultos, con la modificación de la rotulación que deberá poner Carnaval Infantil 2023 Villarrobledo. En el infantil, las mismas bases, el mismo plazo de presentación, hasta el 18 de noviembre de 2022, a las 14 horas, presentando los trabajos en la Casa de la Cultura. Los trabajos, los dibujos, irán montados sobre una hoja tamaño A4, de un grosor superior al folio, tipo bloc de dibujo, utilizando también siempre la hoja en sentido vertical. Y también los niños deberán incluir la siguiente inscripción, que es Carnaval Infantil 2023 Villarrobledo. También el fallo del jurado se reunirá entre el 14 y el 15 de diciembre y se emitirá el fallo resolutorio del concurso, donde conoceremos al ganador. En este caso, el jurado estará compuesto por la organización del Carnaval, en el que, de igual manera, las comparsas, todos los representantes de las comparsas del Carnaval Infantil, elegirán a los dibujos ganadores, a los carteles ganadores. Se conceden tres premios. El primer premio, el segundo premio y el tercer premio. Van a ser premios también muy exclusivos, aparte del primer premio ser el cartel ganador, pues también contaremos con videoconsolas, reproductores de música y altavoces Bluetooth. Y, bueno, pues como digo, premios también muy interesantes. Unas bases que ya están en marcha desde hoy, con la finalidad de poder promocionar el Carnaval de Villarrobledo en grandes ferias de promoción turística. Estas son las bases que ya están en marcha desde hoy mismo y que, como digo, pues con esa finalidad de tener cuanto antes el cartel, el anunciador de nuestro Carnaval y podamos, como digo, pues llevarlo a todas las ferias de turismo y en cualquier evento para, como digo, promocionar nuestro Carnaval y también nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento saben la importancia de los Carnavales en Villarrobledo, por lo que ya son muchas las reuniones mantenidas con los implicados en esta fiesta grande, para que entre todos tengamos el Carnaval que nos ha hecho grandes y conocidos en todo el país y fuera de él. Reuniones en las que nace el recuerdo de aquellas personas que han contribuido para que así sea. En esa reunión de la semana pasada, del jueves pasado, empezábamos la reunión pues dando un fuerte aplauso en recuerdo y en memoria de una de las personas también que más han trabajado y colaborado en el Carnaval de Villarrobledo, que fueron máscara de oro y que ha sido una persona, como digo, muy involucrada en nuestro Carnaval, en toda la sociedad de Villarrobledo, pero especialmente en el Carnaval, y que tristemente nos dejaba hace unos meses. Él es Tito, nuestro amigo Tito, Leandro González, que, como digo, pues tristemente nos dejaba hace unos meses y que, bueno, pues en esa reunión todas las personas con la sala llena pues teníamos ese especial recuerdo cariñoso hacia su persona.